Capítulo 14 La absurda teoría de cierto jefe Se extiende como la sierra. Tras separarse de Xiaolei, Mia corrió con la mente puesta en la meta. No escatimó miradas hacia atrás, con los ojos tensos fijos en lo que tenía delante. La lluvia aún no había amainado. O más bien, se había convertido en agua-nieve. Aún así, el traje de Mia era inmune a ese frío. Los nuevos jinetes acompañantes habían tomado el relevo en su punto de descanso, y ahora todos vestían atuendos similares. Entre ellos estaba Gonma, que había supervisado a la tripulación el día anterior. ¡Qué absurdo! Así que por eso eligió esa ropa, murmuró asombrado, recordando la pregunta que aún le rondaba por la cabeza desde el otro día. ¿Por qué Mia había elegido ese atuendo? Por fin había encontrado la respuesta ataviada con un atuendo tan cálido, ni siquiera la fría lluvia frenaría su trote. Pero el problema con su teoría era que ayer nadie había predicho este cambio de tiempo. ¿Había realmente alguien que hubiera podido predecir esta repentina nubosidad y la aparición del frío? Entiendo. Así que su alteza es experta en percibir el temperamento del gran caballo anado, ofreció un jinete de otro clan, pero Gonma negó con la cabeza. Era cierto que Mia parecía haber adivinado completamente este cambio de quima. Pero, ¿era realmente cierto? Sus esperanzas de ganar el concurso de corcenes eran casi nunas. ¿Era posible que hubiera tenido la fortuidad de predecir el empeoramiento del tiempo y utilizarlo a su favor? ¿O se trataba de...? Es como si el caballo anado hubiera engendrado este cambio por sí mismo. La idea de que Mia hubiera dado órdenes al caballo que gobernaba los cienos era absurda. Pero a pesar de su absurdo, ahora que había salido de la boca del jefe del clan de la madera, estaba fuera de su alcance. Esta sensacional teoría se extendió como un reguero de pólvora entre la comitiva acompañante, y se acoderó completamente de ellos. Tenía todo el sentido del mundo al menos para ellos. Una princesa al mando del caballo anado. Con frases tan extrañas saliendo de sus labios, todos miraron a Mia en trance. Bañada en su profundo asombro, Mia no se dio cuenta en absoluto. En cambio, todo su ser estaba concentrado en igualar el clomps, clomps del andar de Don Zen. Bueno, no creo que este sea un mal paso. Habló para sí misma, su corazón completamente libre de cualquier pensamiento aparte de la vista del campo frente a ella. En realidad, se había pasado gran parte del viaje susurrándole palabras como «Oye, Don Zen». «Si ganas, haré que te preparen un sabroso pastén de verduras». ¿Qué te parece? En un intento de indatosarle, pero ella había dejado de hacerlo. Cabe mencionar que verla dirigirse a su caballo durante la etapa más dura del emparejamiento había dejado a los... Ecuestres acompañantes extasiados ante su profundo aprecio por su corcel, pero en fin. Sí, Mia sabía que lo imposible era, de hecho, imposible. Esa lección la había aprendido duramente, pero por fuertes que fueran sus exigencias, no se podía conjurar lo que no tenían. Ni en abuso de su autoridad como princesa de Tearmón ni el egoísmo podían hacer posible lo imposible sino, había comida ni dinero, se acabó. Y lo mismo podría decirse de la velocidad de Don Zen. Aunque ella le ordenara acelerar, si ese era su límite, ese era realmente su límite. De todas formas, soy bastante novata cuando se trata de galopar, así que lo único que puedo hacer es creer en Don Zen. Así, Mia se amondó a su caballo. Caballar como una medusa con el corazón quieto era todo lo que estaba en su mano. Y hacer de repente lo que uno no está acostumbrado solo conducirá al fracaso. Esto es algo que no puedo apresurar. Cuando estalló una revolución, aunque hubiera querido escapar de repente, le habría sido imposible sentarse sobre un caballo y hacerlo. Esa era la razón por la que ahora se entrenaba en el arte de la equitación con antelación, haciendo incluso el esfuerzo extra de practicar excursiones a caballo más largas. En caso de emergencia, lo único que puedes hacer es lo que te han enseñado con tanta práctica. Esto es lo mismo. Solo porque veo la posibilidad de la victoria, no puedo permitirme precipitarme. Como he hecho hasta ahora, no dejaré todo en manos de Don Zen. Así continuaron siempre adelante, solo escatimando alguna parada ocasional en algún abrevadero. Él daba un paso tras otro, nuevo otro y nuevo otro, y Mia contaba cada uno de ellos. El paso del tiempo se le escapaba, hasta que, de repente, sintió el calor del sol desde el cieno. Miró hacia arriba. En algún momento había dejado de llover. Unas fisuras se abrieron paso entre las nubes negras, revelando pequeñas manchas de cielo azul que irradiaban calor hacia la tierra. Y entonces, bañada en luz, vio una incundente colina. Vaya, eso podría ser. Sí. La roca que se encuentra en su cima es la línea de meta, explicó uno de los guardias secuestres que la rodeaban. Por fin no he conseguido. Ha sido todo un viaje. ¡Princesa Mia! Aquel feroz grito provenía de muy lejos, pero llegó hasta los oídos de Mia. Así que lo has conseguido, Xiaolei. Mia se giró detrás de ella y vio a Loclaw y Xiaonei corriendo hacia ella. Esa misma sonduisa decidida estaba en su cara, que ahora estaba manchada de barro por las salpicaduras creadas por los cascos de Loclaw. La duda y la preocupación la habían abandonado claramente, y eso encendió una llama de lucha en el corazón de Mia. Yo tampoco tengo intención de perder. Mia rugió mientras se quitaba su traje de peluche, ahora húmedo y cargado de agua de lluvia. Ligera como una pluma, declaró gallardamente, «¡Adelante, Don Zen!» Aunque, para ser sincera, Mia no esperaba gran cosa. Don Zen seguía trotando a su ritmo habitual. Contra Loclaw a todo balote, Mia pensó que no tenía ninguna oportunidad. Pero entonces, Don Zen soltó un relincho y te aceleró. «¿Ah?» Acabando de liberarse del exceso de peso, Mia sintió que estaba a punto de salir volando. Pero fue solo un instante. Presa del pánico, apoyó unos pies en los estribos e hizo todo lo posible por mantener la costura. «¡Ah!» «¿Por qué de repente eres tan rápido?» gritó mientras fondía su torso con la espalda de Don Zen. La batalla final sobre la colina había comenzado. «¡Ah!»